...de un hombre con técnica, con brillantez, con genio... Exacto, miren cómo va a jugar acá, la guacha Barco, pero fíjense bien, él no mira a Barco, él no mira a Barco, él mira a otro lado, miren ese enganche, no miren la pelota, quiere decir Álvaro Cortana de triple falda.